Y en cuanto a Raquel, la conozco desde hace 40 años, un poco más, claro, casi 50, de 1973, me lleva como dos años, muy estudiosa en la Facultad de Ciencias Políticas, como socióloga, ¿cómo se le llamaba al ayudante del profesor entonces? Asistente, todavía no terminaba, ya era asistente, de las mejores alumnas egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas, maestra ahí, ¿cuántos años? 50, maestra y doctora en Historia, pero honesta, o sea, siempre es malo comparar, pero a veces ayuda mucho, o sea, nada que ver con Otto Granados, ya, nada que ver con Otto Granados y con otras personas. Yo quisiera, sí, 100 Raqueles.